El ángel solero Es otra cosa Todo dice ya Bienvenidos a más y caballeros Bienvenidos a más y caballeros Bienvenidos a más y caballeros Hoy en esta gran ocasión estamos iniciando labores para todos ustedes Hoy por parte, por fuerte y conducto de los tres compadres Hoy el ángel solero, bienvenidos a toda la gente bonita que ya Hoy, bueno, ya nos empieza a sintonizar a través de la Cueva del Oso para Googie Gates, para Alexa Jiménez, para la Cueva del Oso, toda la banda que ya hoy Nos está acompañando, bienvenidos, buenas noches a toda la banda que ya podemos estar haciendo acto de presencia Hoy, 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 en esta noche Así es que vamos a iniciar labores, amigas y caballeros Mientras vemos, veamos si llega el invitado a ver qué, qué show, a ver qué pasa Vamos a iniciar labores Hoy, 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 en este super programa especial donde estamos Con el gusto, con el sabor de siempre Siempre La noche de hoy Iniciamos con el sabor, fam, y se llama, nos dice El Choyo El Choyo de Teresa esta noche Iniciamos con el sabor, fam, y se llama, nos dice El ángel sordero Cuidado con tu nivel, hermano Cuidado con tu nivel, hermano Iniciamos con el sabor, fam, y se llama, nos dice Esta noche Cuidado con tu nivel, hermano Cuidado con tu nivel, hermano Venga sabor, venga sabor, dice Se llama el Choyo de Teresa Esa noche 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 Venga sabor, ma, hoy Iniciamos labores hoy Oye, que cosa es John Pasos Bienvenidos señores Estamos iniciando el Amores Party Esta noche Bien Bienvenidos señores Iniciamos el Amores Ya Oye a mami El Copsentido llegó Venga sabrosita señores Iniciamos el Amores Ya Esta noche A los amigos de verde Se pueden cambiar su nombre Son los primeros en su lista Denle un clic izquierdo A su muñequito verde Les saldrá una ventana Y ahí editen su nombre Para mandarle sus saludos Como se merecen hoy Yeah Venga sabor Venga sabor Venga sabor Dice Maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca Pa' que suene Cha 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 Adelé con sabor mami Iniciamos el Amores Ya Adelé con sabor mami Adelé con sabor mami Es que cosa mami Pa' jugar Llega el yo-yo a Teresa Pídele prestado el yo-yo a Teresa Pídele prestado el yo-yo pa' jugar 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 Con la banda de la Cua Medrosa Nene. Con la banda de la Cua Medrosa Nene. Llegó el poquísimo ser de la voz Esta noche Oye Sonidos en mi casa Un nieñeito Un nieñe Un nieñeito 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 Venga sabroso mami Estamos calentando por todas ya Esta noche Con el sonido Tropi Salsa Y milagro compadre Saludos Llegó el famosísimo Nene en la voz Allá nos vemos día sábado Tampoco carabalí Yo paso a empezar la rumba Y yo la termino aquí Chango Como Tía Juan Tía Juan Tía Juan Agudice ya se va Esta noche Llegó el chino Llegó el chino Minas y caballeros Hoy estamos con el gusto Con el sabor de siempre Por parte de los tres compadres Trabajando para toda la gente bonita De la Cueva del Oso Hoy En esta gran ocasión Bueno ya estamos contentos Y alagados de estar trabajando Para todos ustedes La noche de hoy Continuamos Bienvenidos Damas y caballeros La presencia Participación musical para ti Simple y sencillamente El consentido en acción El ángel solidero El ángel solidero Es otra cosa Hoy vamos a dejarles las metas y caballeros De hoy en día estamos Con el gusto Con el sabor de siempre Hoy vamos a saludar Sonido Tropisalsa Para mi compadre El bambino Vieira Para toda la gente De Nanyuga Que ya está presente con nosotros Nos vemos el día sábado Allá con Sonido Tropisalsa Todo totalmente gratis Si verdad compadre Es gratis Si no Pues ay Me avisas Me echas un finito Para saludar a Sonido Ritmo Latino Hoy Echándole sabor Saludos La gente de Guautepec Barrio Alto Bienvenidos Un saludo para Sonido Estrella J.C. De parte de La Lito La Voz La gente de Conquitlante Romero Rubio Hoy En esta gran ocasión Amiguitos y caballeros Continuamos hablando No se me sorprende Que el día 25 de agosto Nos vemos allá Todo totalmente confirmado La presencia de la Cueva del Oso En el tradicional baile De Martínez de la Torre La presencia De mi compadre Lalo Sonido Son del Barrio Y la presencia En el número uno De la Colonia Guerrero Sonido 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 Amadeus Y la presencia Nada más y nada menos El sonido Pachanga Tillana Allá En los tradicionales bailes Desde el mercado Martín de la Torre Allá En la Colonia Guerrero Estoy saliendo Saliendo del metro Guerrero Ahí va a estar El bailongo La presencia En el número uno Amadeus El travieso Mi compadre Francisco Abram La presencia Nada más y nada menos De Eduardo Jiménez Winnie La Voz Y Asa DJ Además la presencia De DJ Sonido Son del Barrio Y la presencia De Sonido Pachanga Tillana Todo totalmente gratis Allá En la Colonia Guerrero Continuamos Hoy En esta noche Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo Esta rumba Que nace del corazón Vámonos bailando Sabroso Mami Uno de los temas Ricos y sabrosos Que estamos trabajando Para este 2013 Ya Finales de 2013 Para Si es de Agrapa Todo menos las chelas Ahí está mi compadre Tropizanza El sábado Nos vemos allá Todo totalmente gratis Vámonos con eso señores El grupo Que nota se llama Y nos dice Así es anoche Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo Esta rumba Que nace del corazón El ángel solidero Es otra cosa Venga sabrosito Mami Esta noche Parece nebre la voz Sonido Tommy Salsa Oye Parece estreñito la voz Y sonido ritmo latino Y con mi gente De mi gente Oye Buenas noches Buenas noches Y sus muñecitos bailarines Esa noche Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Mami Que se rompa el son Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Cuando yo salí de mi tierra Me tragué por dentro el sabor Mi madre por dentro lloraba Cuando yo le dije adiós Ahora soy un hombre De mucho respeto Y un destino que marca Parece estreñito la voz Esa noche Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Que se rompa el son Que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Esta rumba es pan sonidero Que mi rola de tocar Desde la colonia Que se rompa el son Para la mano de Santa Julia Esa noche Bienvenidos a la cueva De los hombres Que quiere bailar Llegó la banda De Santa Julia Hoy Hoy Estaba a reventar Esa rumba el son Esa estrellito la voz La presenta del corazón Que estoy haciendo esta rumba Que nace del corazón Que se rompa el son Llegó toda la banda De la colonia Nahua En esta bonita noche Estamos escuchando Gracias Desde el corazón Son, son Que se rompa el son Son Llegó la banda Santa Julia Que se rompa el son Y mi gente de la colonia Nahua Son, que se rompa el son Son, son Que se rompa el son Que se rompa el son Que se rompa el son Y en el sabor Mami Para ese estrellito la voz La gente de ritmo latino Oye Y del piano sabroso Mami Para ese nene la voz Y sonido Trozo y salsa Hoy Ayer nos vemos Día sábado Todo gratis Colonia Santiago Tepiclac Próximo domingo 25 de agosto Nos esperamos Baila anual Mercado Martínez de la Torre Colonia Guerrero La presencia del travieso Sensación Amadeus Tepiclac La presencia del consentido De la colonia San Simón Sonidos son del barrio Sonidos son del barrio Por supuesto sonidos Pachaco Cantillana Que se rompa el son Que se rompa el son Oye Estoy haciendo esta rumba Que nace en el corazón Avisar para mi novia Laura Que te está escuchando Esta bonita noche Es especial para Laura Un besito Mándele Que se rompa el son Anda La oficina, mis compañeros Continuamos atendiendo para ustedes Hoy en este superpueso de la mañana Para saludar a toda la gente de Santa Julia Para la gente de la colonia Nahua Para la preciosísima Laura Que ya nos está escuchando Y para su novio Ya enviando sus saludos Para saludar ya a Estrellita La voz La gente de ritmo latino Que ya están con nosotros En este superpueso de drama Continuamos adelante Saludos para el equipo de la Coda del Oso De un amigo Soncaleño Hola Felipe Hoy ya llegó la gente de sonido Soncaleño Que ya Hoy nos están acompañando Bienvenidos amigas y caballeros No se les olvide Que el día Comiezo 25 Les hacemos la cordial invitación Allá En la colonia Guerrero Mercado Martínez de la Torre La presencia del travieso Sensación Amadeus La presencia De sonidos Son del barrio Directamente desde la colonia San Simón Por supuesto La presencia del sonido Pachanga Antillana Allá En lo que es El mercado Martínez de la Torre Y en la colonia Guerrero Todo totalmente gratis Así es que para toda la banda Que quieras decir Ahí estarán grabando La Cueva del Oso En Martínez de la Torre No se les olvide Vámonos rápido Con música Porque el tiempo apremia Y el tiempo es corto Hoy En esta noche Vámonos bailando Sabroso Mami Uno de los temas Que estamos promoviendo En este 2013 Se llama y nos dice Un tonto Y loco amor Mami Para ese sonido Son caleños Para la gente Venga sabroso Mami Tonto ya no soy Pa' quererte así Mataste mi amor Me siento un infeliz Oye que cosa Que sentí por ti No vale la pena Me hiciste sufrir Quizá un día Cuando yo me vaya Llorará Tal vez la montaña Más que hace El arco y el sordero Tal vez la montaña Más que hace Es la montaña Más que hace Esta noche Llegó la gente De la no agua Hoy Yeah Más que hace Más que hace Más que hace Bienvenidos Y bienvenido Para todas las familias de la Ferran, ¡hoye! Tonto ya no soy, pa' quererte sí No eres amor, no eres amor, no eres feliz Tonto y loco amor, que sentí por ti No vale la pena, me hiciste sufrir Quizá un día, cuando yo me vaya llorará ¡Qué sabroso, Maui! La montaña más grande que tu amor Tal vez la montaña más grande que tu amor ¡Tiene el sabor esta noche! ¡Agrince ya sea! Un tonto y loco amor, mami ¡Oye, como dice! ¡Agrince ya sea! ¡Agrince ya sea! ¡Agrince ya sea! Para estar complaciendo toda la gente bonita que hoy nos acompaña Dice, ahí está para el amigo Ojos ¡Agrince ya sea! 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 ¡Bienvenidos a la cueva de los Aperíos! ¡Oh Dios! ¡Dame pa' que te está ayudando! ¡Rallar y rayar! ¡Sé que tanto te gusta! ¡Alguien te me está diciendo que la vas a sembrar! ¡Agrince ya sea! ¡Rallando a medianoche! ¡Rallando en la madrugada! ¡Rallando al medio día! ¡Y por mandarte sin censar! ¡Viene el sabor Maui! ¡Esa noche! ¡Para el charradito en los ojos! ¡Oye! ¡Parece de un buro! ¡Parece de un buro! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta mucho pa' rayar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué visión, madrugada! ¡Ay, ay, ay! ¡Parece de un buro! ¡Parece de un buro! ¡Parece de un buro! ¡Ah, ay! ¡Y bajo! ¡Parece de un buro! ¡Parece de un buro! ¡Muyытa todo su華lla! ¡Parece de un buro! ¡Parece de un buro! ¡Ah, mar. ¡Ay, ay! ¡Parece de un buro! ¡Parece de un buro... ¡Hey! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viene el sabor, mami! ¡Esa noche, mami! ¡Llegó mi jornalito Wicked! ¡Oye! Acabado un camino y ahora no sé a dónde ir Y ahora siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Quiero esta vida, no sé ¡Oye, mi de los famosos, mami! ¡Y así que no la puedo entender! ¡Uno de los covers nuevos! ¡A través de la Cueva del Oso de Lé! ¡La Sonora Caliente para ti! ¡Tiene que partir! ¡Y hoy no sé vivir! ¡A la Cueva del Oso! ¡Venido sea a la Cueva del Oso! ¡Venido sea a la Cueva del Oso! ¡Oye, se te lo hago! ¡La Cueva del Oso! ¡La Cueva del Oso! ¡Yo no sé vivir! ¡Sí! ¡En el sabor, mami! ¡Algo hecho en México para ti! ¡Saludos chingos para... ¡El Caronio! ¡A esa para el Caronio! ¡El Super Monkey! ¡A mi gente del Tendayo Grande Pancla! ¡Oye! ¡Hora se ha caído! ¡Y de nuevo se empieza a encender! ¡Esa llama que quise apagar y que nunca podré! Llegó el Caronio Y la gente del Super Monkey Si bien no la puedo entender Oye que cosa mami Y lo amo pero se fue Que bonito canta esta chica Y hoy no se vivir Si bien No quiero esta vida no se que hacer No la puedo entender Hoy se que lo amo pero se fue Lo dejé partir Y hoy no se vivir Si bien Venga Lucerito Echale sabor Bien Parece con guerra de coraza Con el caronito wicked Sonido ritmo latino Llegó el tumbao México hoy Ah que bonito que bonito tema Hoy a cargo de la sonora caliente Hoy para todos ustedes La cueva Del oso La cueva Del oso La cueva Del oso Siento Siento tu espacos Bueno misi amigas y caballeros Continuamos adelante con ustedes Hoy estamos con el gusto Con el sabor de siempre ya Complaciendo a toda la gente bonita Que hoy Nos acompaña Aquí a través de la cueva del oso Bienvenidos Continuamos adelante Amigas y caballeros Y vamos rápido con música Hoy para toda la banda Que ya Hoy nos acompaña En esta gran ocasión Marte Sabroso Aquí en la cueva del oso Hoy para saludar a sonido ritmo latino El rey del sabor Y el staff técnico Los plebios Que ya Están haciendo acto de presencia Vámonos con esto señores Ritmo de cumbia para ti Vamos a sacar la música soberana que tenemos por ahí en un disco arrombado Hoy en esta noche Se llama y nos dice La cumbia La cumbia campeona mami La cueva del oso Vamos señores Porque traemos un chico de chiquichatelé Es estrellito la voz Esa noche Parece tener en la voz Sonido trasmuchosa La jaita o la cumbia de la muñeca compadre Venga sabroso Mavi Y dos sonidos castangueros La gente de Oaxaca Hoy Vamos a aprender Vamos a aprender Hoy con su favor para la gente de Gustavo Madero 100% Martín Carrera Hoy Para el camarito cuíquet Hoy Vengo sonido constañer Esta noche Es el cansanquero de Oaxaca Bienvenido Venga sabrosito Mavi El concertino en acción A ver si hay que le ponemos ahí Atrindo el sonido montañés Venga sabrosito Mavi Algo de la música soberana Que tenemos en un disco duro Recuerda hacerle la voz Ay Ay A ver A ver La culpa De Noso Para mi compadre El Oso Mayor Esta noche Para mi gente del Tenayo Y la gente del Sentido Super Monkey Oh yeah Venga sabroso señores Esta noche Vamos a aprender La vela Que la cumbia va a empezar No es granizo Ni tampoco nevada El sonido casanquero Anunciando su llegada Mueva Llegó mi gente de Oaxaca Hoy Hoy Para el Oso Mayor Que lo vimos en los mercados de la Merced Para donde se de besos con la Mijela Ándele Ándele Se van A ver Oso Mayor Por ahí si le pueden hablar al Oso Mayor Le dejaron un mensajito aquí En el chat Para el Oso Mayor Vámonos con este monito señores Hoy 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 P quests de la Mijela No es granizo ni tampoco una nevada el sonido castañero anunciando su llenada huepaje llegó mi gente de Oaxaca, bienvenidos con el oso mayor que lo vimos en los mercados de la Merced dándose besos con la Miguela ahí, bueno, el oso mayor estaba con la Miguela, por ahí, nos dice ah, que guadrito se lo tenía el osito mayor amor, calor para poder vivir a ver por ahí que les suba un saldito secre para oírnos mejor más chingón dice por ahí saludos para Bebeto, bienvenidos hoy en esta noche, damitas y caballeros calucha guarda de por el cielo para poder gritar y decirte te quiero para poder soñar como sueña el marinero continuamos adelante damitas y caballeros, hoy en este super programa donde estamos con el gusto con el sabor de siempre ya para continuar con todos ustedes hoy en esta noche así es que vamos con música hoy para complacer a toda la banda bueno, a ver Gustavito a ver si era es el tema que querías vámonos con esto señores se llama y nos dice así es la noche así es la noche vámonos bailando bienvenido bienvenido y gocea a la cueva del oso vieron el sabor mavi llegó el misterioso del sabor la gente de Azcapotzalco bienvenidos esta noche saludos para la dinastía casanguero más a Oaxaca para DJ Jaime Casanguero Pérez esta noche ahora vamos a ponerle un chingo de chiquichar y sonido el ritmo latino ya estaba mirando y con otro se marchó era linda la muñeca ese guapo me quitó vaya que rico llegó sonido pa 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 los bares hoy arriba amigo arriba amigo viene el sabor mami esta noche viene el sabor para la gente de la colonia para la gente de la San Felipe San Felipe de Jesús para mi compadre Gerardo Román sonido sensación caribe el verdugo hoy baila con sabor para el verdugo sensación caribe oh yeah bueno buenas noches amigos de la cueva del oso de parte del sonido pa 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 los bares hoy gracias por la canción ritmo latino viene el sabor mami bien déjame pongo a bailar con la latina es estrellito la voz dice super monkey le vale carnal esa rola está es de la especialidad de su cabina gracias para sonido super monkey oye la cueva del oso ya estaba mirando bienvenido sea a la cueva del oso bienvenido sea a la cueva del oso y en el piano sabroso mami pa el misterioso del sabor sonido tropuizanzas pa sonido pa 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 los bares tumbao México oye y en el sabor y en otro cachete barriamos ya llegamos amigos de la cueva del oso llegó el misterioso del sabor esta noche la gente de Azcapuzal con México oye por estar dejando la goza me sucedió el amor me está pasando desde que se la llegó por estar dejando vaya con su sabor por ese wicked esta noche ese conguero de coraza bailele para los bares la gente de Colman bienvenidos bienvenidos señores ese es el consentido para bailar oh yeah oh yeah mami oh yeah mami oh yeah mami yeah yeah para viva para sonido montañez venga sabroso número la gente de San Feliz la gente de San Feliz oye venidose a la cueva de los hombros con otro se marchó era linda la muñeca ese guapo me quitó ya estaba mirando y con otro se marchó era linda la muñeca ese guapo me quitó llegó la gente de las marraneras del 90 100% Martín Carrera oye para esas sopas esa noche yeah allá nos vemos el jueves amigos misteriosos del sabor andele desde Santa Cruz Xochotlán te saluda sonido casanguero esa noche en la cueva del oso la gente de Santa Cruz Xochotlán esta noche deseo por la amiga Wendy un saludo por favor por parte del amigo Guillio con mucho mucho amor ándale güey sonido pa' palomares ah que bonito que bonito tema hoy para complacer a toda la banda que hoy nos acompaña a través de la cueva del oso bienvenidos buenas noches a toda esa gente bonita que hoy nos está acompañando en esta noche super especial Marte Sabroso donde bueno pedimos una disculpa a nombre a nombre de el invitado que bueno hoy no pudo asistir pero bueno estamos en contacto con toda la gente bonita que hoy bueno nosotros vamos a ponerle sabor señores estamos con el gusto con el sabor de siempre trabajando para todos ustedes así que vamos rápido con la música porque el tiempo premio el tiempo es corto hoy hoy en esta noche vamos vamos bailando disfrutando señores uno de los temas que le gusta mucho a mi compadre el oso mayor se llama y nos dice el campeón de la guaracha venido sean a la cueva del oso cuando me pongo a bailar me deja sobre el salón y comienzan a gritar me deja solo al campeón viene el sabor maui el campeón de la guaracha para mí esta noche para nada mandarle saludos a la familia del sonido supermonkey que es muy sonidera estamos sintonizando para jul para fabis cristian y mi esposa gracias esa noche llegó la gente del tenayo bienvenidos vuelve esa rola cara sucia por favor claro que si ahorita te complacemos con quien la quieres con mucho más dedo venga el sabor maui venido sean a la cueva del oso en el sabor bien venga el sabor para mi hijo mis pedro palomares con rico 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 sabor llegó sonido palomares mi gente de acol bienvenidos viene el piano sabroso maui venido sean a la cueva del oso venga piano con sabor para ese tenero la voz sonido traficial para el anti y la gente del conguero de coraza venido sean a la cueva del oso le digo el oso mayor dice que no te lo viste si con quien hoy quede hoy llegó mi compadre sonido sobre los aira sonido en los aira mi color romero hoy hoy llegó la gente de radio tormenta hoy hoy saludos para vía y producto Jaime Pérez de Oaxaca tribal es noche sonido sonido si no si no se lo campeón campeón lindos campeón 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 mil lindos capítulo en el campeón campeón mil ¡Gracias por ver el video! 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 Aparte de todo el staff técnico de sonidos, sensaciones y haré De mí no te burlarás Buenas noches, Dios los bendiga Haciendo mucho un saludo Si no saben que palo trepa te equivocaste De palo petra ya voy Y eres sabroso Mavi De los sonidos aire La gente de Radio Tormenta Hoy De palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamore de mí Yo no pensaba que era así Quítame del palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Llegó el famoso yo de Agoyo Junior De Tenayuca esa noche De ese negrito del sabor Pa' petra Pa' que no seas sinvergüenza Llegó Pili Martínez Llegó mi gente de la colina de Puerto Andrés Y Toma Y Hey Bu Rico Esa sí es música con sabor Sonido pa' palomares Esa noche Yeah Mi cura La locura Mi lado me está engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si está engañado a otros hombres De mí no te burlará Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste De palo petra ya voy Quíteme del palo petra Es un sabor para Pili Martínez Un saludo y un abrazo A Alexa Dios es suerte Sinvergüenza Gracias Yo me enamoré Hola amiga Pili Buenas noches Alexa Jiménez Quíteme del palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta Batí la mamá Gracias Alexa Un abrazo amiga Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mi gente de la colina de Puerto Hola Alexa Buenas noches Linda Aparte de Papas Palomares Daniel Demetre Llegó Sonido Continental Esta noche Pura sabrosura Por debajito compay Por debajito Anda Por debajito Ahí nomás Eso Eso Claro que sí Amigos y caballeros Ahí nada más Bueno estamos Reanudando labores Hoy después de esta noticia Un fuerte abrazo Un saludo Un saludo De parte de la Cueva del Oso Al gran amigo Juan Carlos Orido Albanei Esperando que Tenga Pronta recuperación A toda la gente Orido Albanei Vámonos con música Señores Hoy En esta noche Super especial Donde estamos Con el gusto Con el sabor De siempre Hoy Buenos Aires Ahí está para mi amigo El Gallio Que estamos Escuchando De esta bonita noche Llegó el gran amigo Gallio Bienvenidos Llegó el famosísimo Kikero Flow La gente de Otomíes Bienvenidos Linda Alexa Baile de Linda Parte de sonido Palomares No se les olvide Amigos y caballeros Que ya se viene El primer aniversario De esta tu casa La cueva del oso El próximo 21 y 22 de septiembre Transmisiones en vivo A partir de las 10 de la mañana Hasta las 12 de la noche Así es que todo el día Vamos a estar transmitiendo Los días 21 y 22 Con grandes Grandes amigos Compañeros De sonido Y bueno Uno que otro Artista Grupo musical Que vamos a estar aquí Presente con nosotros Y bueno Como madrina De este evento Tendremos Nada más y nada menos El honor De tener la presencia De la señora Carmen Jara Como madrina Del primer aniversario De la cueva del oso Además la presencia Del señor Ulises Monroy La voz La voz La voz La voz De la frecuencia Boricua Además Tenemos la presencia Nada más y nada menos De Juanito Alimaña Sonido Mr. Salsa La presencia De sonido De el grupo Candela musical La presencia De Nayeli Mili Cumbia La presencia Nada más y nada menos De Estrellita Mejía Y bueno Somos entre otros Grandes compañeros Que bueno Se están sumando A esta celebración Del primer aniversario No se les olvide Los días veintiuno Y veintidós De septiembre A partir de las diez De la mañana Hasta las doce De la noche La cueva del oso Se dice De mateles largos En este primer Gran aniversario Los días veintiuno Y veintidós Vámonos con música Señores Hoy En esta noche Super Pero super Especiales Esta noche Vámonos con música Señores Uno de los temas Ricos y sabrosos Dice próximo evento Sensación Yarei Pería anual A Tizapán de Zaragoza Día cinco de octubre Dos mil trece Vestejando a San Francisco De Asís A Tizapán Centro invitado A toda la familia Sonidera A ustedes Nuestros amigos De la cueva del oso De la cueva del oso Evento gratis Para mayores Informes En donde Ya perdí la ubicación Ahí está Para la banda De San Juanico Un gran saludo Hoy En esta noche Vámonos con esto Vámonos con esto Señor Nos dice La cumbia del bombeadito Para ti Esta noche Invitación tocayo Ya todo listo Para nuestra fiesta De nuestra Peregrinación sonidera El diez de noviembre Los que quieran Apuntarse a cabina Y estar impresos En nuestra publicidad Nos hace el paro El oso Que se apunten Ahí con él Ya nos pondremos De acuerdo Claro que sí Mi sonido Zaira Próximos días de noviembre Peregrinación sonidera La zona norte Sonido Zaira Quiero seguir Porque quiere seguir Bombeando Y yo quiero Seguir lo mismo Bombeadito Mi madre Bombeadito Querido Bombeadito Mi madre Bombeadito Querido Porque así se Vaya con sabor Para ese Yo voy a rollo junior Porque así se En esa noche Todo el mundo A la vida Para ese kicker flow Agente de tomillas Bienvenidos Parece blast Sonido super maniático Sonido ritmo latino Hoy Llegó sonido continental Hola buenas noches Hola buenas noches Bienvenidos Estamos en la cueva del oso Bobby Parece misterioso En el sabor Aquí nos vemos El día domingo Adelé Madri Javola mix Javola mix Y sonido Y sonido Yon Más guapo De Azcapos Rico Y rico sabor En la cueva del oso Con sonido Palomares Pasaremos toda la noche Chiqui 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 Aliciano especial Para la banda De la laguna Del carven Ciento dieciocho Esa noche Para mis grandes amigos Sonido casanguero De Oaxaca Bienvenido Salido querido Buñaceto Para gente de Radio Tormenta Hoy Gua la vida Porque así se desacató Gua la vida Gua la vida Era el sabor Maui Esta noche Para ti Oye dice Y suena sabroso Parece Nena la voz Y sonido Dromisal Santané Allá nos vemos Dio sábado Colonia Santiago Tepeclar El domingo Nos vemos Colonia Guerrero Baila Noel Mercados Martínez de la Torre La presencia Sensación Amadeus La presencia Mi padrino Lalo Sonido Sotel Barrio La presencia Sonido Pachaca Chiana Allá nos vemos Adale sonido Zaira Desapuntó Sonido Continental Saludos para Todos en el estado De sonido Supermanético Presente desde el corazón De izapasalsa Hoy Bienvenidos señores Estamos en la cueva de los ojos Estén Arendtos ¡Adiós! Los diablos De Valle de Parra Colombia Hoy en esta gran ocasión Para saludar a mi gran amigo que ya está aquí en cabina Desde Colombia La presencia de Yoé Arroyo Junior De Otomíes Colombia, para todos ustedes Van a saludar al famosísimo Kiker Flow Bueno, pues ahí está para Sonido Saira, dice que el sonido continental Que se apunta para el día 10 De noviembre, ahí también me apunta Sí, compadre, no se te van a olvidar Ahí ya, veme Ah, sí, claro que con gusto Vamos a estar ahí transmitiendo Nada más vemos lo del internet, compadre Y que me digas de dónde va a ser para que Bueno, nos estemos ahí Como siempre, la unión de páginas sonideras Un gran gusto Trabajar con la gente de Radio Tormenta No se les olvide que el día 12 de septiembre Estamos allá Con mi gran amigo Charly El niño majadero de la Progreso Nacional Con toda la gente de Sonido Caneo transmitiendo Desde su página, con mucho gusto Con mucho placer por parte de la Cueva del Oso Y el Ángel Sonidero El día 27 de agosto nos vemos Allá con la malquerida Y hoy sí, y hoy En Ritmo Latino Radio Ya nos vemos el día 27 de agosto Con toda la gente bonita Que nos ha invitado a transmitir Allá en su página Con todo gusto, con todo el placer Dice, sí, estaremos Sonido Ritmo Latino Llegó la palomita consentida Hoy, cosita rica Que ya nos acompaña Gracias, compita Sonido Continental de la Pastora Que ya, hoy nos acompaña Vámonos rápido con música, señores Uno de los temas ricos y sabrosos Que, bueno, estamos retomando En este 2013 Todos los equipos de sonido Bueno, ya por ahí Los cuchecos Uno que otro grande Así es que Vámonos con esto, señores Es Agua Nueva Tropical Para ti Vámonos bailando Saboroso, rico, mami En especial para la palomita Con sentida Cosita rica Cachaguao Se llama y nos dice Amor, amor Esa noche Esa noche Ahí se ha sonido Papá Palomares Yo también me apunto Seira Bueno, si se puede Ándale, compadre Voy haciendo la lista Me apuntas también A sonido Tropicalza Tú estás ¿En dónde, mami? En mi mente Te llevo En mi siente Con tu amor Reluciente Llevo en mí Tu presente Amor Oye, qué cosa, mami Es así para echarle Viviendo fuerzas Con las páginas Le dejo los datos A los amigos Va para que se lancen Juntos todos Sonido Zaira Soy triste Pienso en ti Impaciente Soy Dejo un sabor Para el sonido Canel Disco Móvil Estanque El chamaco De la salsa Esa noche Sentí Vida Llegó mi gente De la colonia Anagua Hoy Hoy amor Amor Para Alexa Jiménez De parte de quién De parte de quién Así se pillí Saludos Saludos A los cartos Del Tenayo Norte De parte de sonido Super Monkey Cuando el Especial para Alexa Jiménez Aparte del cepillín Pienso en ti Impaciente Soy Parece yo Arroyo En las altacunas Ya pienso en ti Este es el sabor Huepa huepa Sonido Casanguero Jaime Casanguero Todos mis carnales De Oaxaca Bienvenidos Oye amor amor Bienvenidos señores Este es el sabor El estilo Y la alegría De los tres compadres Ocha Mavi La huepa huepa Increímoso ¿Cuá que va que va? Mi Face J Luis O con mi correo Simon Guión 15 Arroba hotmail.com Como me encuentran Me agregan En la página Evolución Sonidera.com Y tendremos Algunos datos Y teléfonos La gente de sonido Zaira Radio Tormenta Oye Amor amor Para Pila Martínez Yo pienso Un sueño Y nada más Amor 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 Ahí está para mi compadrino Ese famoso búho Que te está escuchando Esta noche Llegó el búho de la náhuac Oye Para ese guerrero de la cumbia Ah que bonito Acá dándome Acá dándome un pellizco Y que no la mando Saludar Saludos A mi nena Dalia Besitos De parte de sonido Zaira Oye En esta noche Un saludo Para mi carnalito El chamaco De la salsa Y la gente De Santa Julia De parte del misterioso Del sabor Aquí nos vemos El día domingo Dice sonido Ay sonido Zaira Están chingones Los pellizcos ¿Verdad compadre? Saludos para Servando La gente De el guerrero De la cumbia Salido Supermonkey Que ya Están con nosotros Vámonos rapidito Con música señores Menos Bla 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 Más música Hoy Para todos ustedes Vamos a aprovechar el tiempo Por parte de los tres compadres Porque hoy tenemos Un buen de música Que habíamos seleccionado Para otra ocasión Pero bueno Pues hoy No pudo asistir El invitado Estamos allá El pendiente De todo lo que pase Con nuestros grandes amigos Esperando que bueno Pronto Estén aquí En su casa La hueva del oso Vámonos con esto señores Hoy Uno de los temas Que estamos Retomando ya El baúl De los recuerdos De mi compadre El oso mayor Para todos ustedes La noche de hoy Vamos con sabor señores Algo de la música Ruda Del baúl de los recuerdos Del oso mayor Se llama y nos dice Así esta noche Oye que cosa más Hoy es con sabor Para la dinamia Carranza La presentes Con la cueva del oso Aún se baila rico Y sabroso El mistero Ay muchachos Vamos ya A bailar el mistero Venga sabrosito mami Ya se parecen a Alzaira Pero ya es Areci Es que hay otro chance Saludos a Don Juan Sonido nueva generación Mi compadre La gente de Santa Cecilia Hoy Hoy Para ese DJ Club El más guapo de Azk El copacito Para Pili Martínez No te enojes cariño Para mi gente de la Colón El cuarto Andale A ver sonido Zaira Cual Jota Luz Eres Carnalito Aparte de sonido Pa 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 Los pares Llegó el Faria Beat Esta noche Quien toca a los tres compadres El ángel solidero Para ti Curiosamente desde la cueva Del oso hoy Algo de la música ruda Loso mayor Esa noche Esa noche Oye que sabroso soy Sonido espacial Sonido espacial Sonido chachay Sonido misterio Sonido miga Gómez Mi compadre Yaza Aguilar Discoteca Puerto Rico Sonido Bebé Sonido Soberano Esta noche Para Pile Para Pile Martínez Para Pile Martínez Hoy Azaíra Abaz Amigas Y caballeros Hoy En esta noche Súper especial Desde la cueva Del oso Dice Saludo en especial Para sonido chachay Sonido misterio Para mi compadre Padre Jazz Mira Gómez Para Discotec Puerto Rico Mi carnalito Marcos Para el rey Manulazo Para sonido Bebé Mi carnalito Raciel Para sonido Soberano Don Pepe Y la gente De Genayuca City Para Pile Martínez Jajaja Como que cariño Me va A despeinar Alexa Además Soy enojada Como que mi canción Es lo más chateado Nada es cierto Bueno así se dice Es que ya está muy tocada La de un sueño Nada más Pero ya sabes Ya sabes Pile que aquí estamos Para complacerte Servirte como tú Te mereces En esa tu casa La cueva del oso Ya está Por ahí la secre Buscando El disco De Polo Montañez Creo que ya lo había guardado Otra vez en el baúl Para sacarlo dentro de 10 años Pero bueno Ya ahorita Ya me está buscando El disquito De un sueño Y nada más Para complacer A Pile Martínez Hoy En esta gran ocasión Súper pero súper especial Donde estamos ya Con el gusto Con el sabor de siempre Por parte del ángel sonidero Y ese saludo chingón Para el Hulk Que ya nos acompaña Hoy Tengo la imagen De la radio azul O amarilla Sonido Zaira Bueno para mi gente De Catepec De parte de Sonido Cazanguero De Oaxaca Saludos para toda la banda Para mi gente De San Pedro Jalustoc Hoy En esta noche Vámonos rápido con música Señores Hoy Estamos tocando La buena música De parte de los tres compadres A través de la Cueva de los Oso Vámonos con ricos Vámonos con ricos Al estilo de mi compadre Del neve la voz Y nos dice La salsa de los peregrinos Esta noche Pili Martínez No, ya no me la ponga No, ya no me la ponga Es que soy muy sentida Jalaja Sigue diciendo Que está choteada Ni modo Ahora escucharé La Z Para Pili Martínez Besito Besito Por eso Te tengo Con mi voz Así es Así es Para Papa Negro Peregrino Y Toña la Negra Tan soy yo Venga sabrosito Mami Para la familia peregrino Toña Toña la Negra Y el Ángel Peregrino Parte del Faria Beats Esta noche Nos despedimos Saludos a toda la banda De la Cueva de los Oso Es Estrellito la voz Sonido ritmo latino De G de Huautenpec Barrio Alto Esta noche A los peregrinos Canto yo Una gloria de mi son Venga un sabor Para mi compache Es el sonido Miami De Ciudad Neza El sonido con cimetal De la pastora Oye Peregrino Mexicano Jajaja Pili Martínez Besos Muchas gracias Saludos chingos Para el sonido Bunky Venga un sabor Corazón Corazón Y los poquitos Mi gente del Tenayo Oye El consentido llegó Para Doña la Negra Que cantó su vida en el Una gloria de mi sonido Una gloria de mi sonido La gronza Venga un sabor Para la más conocida de la familia Una gloria de mi sonido Peregrino Doña la Negra De los chingones Desde Veracruz Para Doña la Negra Para Doña la Negra Para Doña la Negra Para Doña la Negra Esta noche Así es Así es Una gloria de mi sonido Nada más Así es mi sonido Sabroso Que le quiero dedicar La familia Peregrino La primera en el sol Así es Así es Venga sabroso mami Esa noche perdí Gloria a mi sonido Ese blau Sonido super maniático Oye Yo me nacqué Ese guerrero de la cumbia Cantar Oye Sonido monkey Oye El dinero Su sonido Conchiletón Nada más Anciel Bien Anciel Anciel Por la gloria de mi sonido Así es A la gloria de mi sonido Rezoz a porfa A descargar de la familia Peregrino La Doña la Negra Aquel Peregrino Buenos cantantes Entonces lo buscamos Tiene el sabor mami Este es el consentido para ti A los peregrinos tanto yo Una historia de mi son A los peregrinos tanto yo Una historia de mi son Oye lo dije La familia peregrino Que le quiero dedicar Este son que está sabroso Este son que es nada más A los peregrinos tanto yo Una historia de mi son A los peregrinos tanto yo Una historia de mi son A los peregrinos tanto yo A los peregrinos tanto yo Hay van los que quieran asistir Y aportense Chimalpa Poden ir Tiene el peregrino Tiene el peregrino Tiene el peregrino Tiene el peregrino Sonidos budos el día 15 Tiene el peregrino Tiene el peregrino Tiene el peregrino Estan A los peregrinos tanto yo Tiene el peregrino Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Jamás sin verte, no tengo nada, no tengo nada sin ti. Para los sonidos de la Marvel, de parte del sonido, Super Monkey, el guerrero de la cumbia, para descargar la tina y toda la banda que ya, hoy nos acompaña para Lucerito, que ya está presente, oye, en esta noche, vámonos rápido con música señores, porque el tiempo hambre, el tiempo es corto, la noche de hoy, así que vámonos con una gaitita rica y sabrosa, esta noche para ti. Vámonos bailando sabroso, mami, una de las gaitas ricas y sabrosas, que se llama y nos dice, a la canción de la descarga de Pedro Valverde, o que es lo mismo, la gaita marciana, esta noche. Viene con sabor, mami, bien, parece para mí, más o menos a la Marvel, desde la Nicolás Romero, oye, para Tatia, Natalia, con las chicas guapas, Nicolás Romero. ¡Felicidades por tu familia! Las hermosas buenas noches, amigas De parte de Piri Martínez, hoy Saludos para las chicas, su espruebo Un par de sonidos de las Marvel Hoy Vaya con sabor para las Marvelitas Y el sonido de las Marvel De parte de sonidos de las Marvel Esta noche Oye la música de Chapo La gaita marciana de Hecha de un grito a mi hermano Para la negra De San Juanico de Sonido Continental Esta noche Para el sonido Estas y Terpes De Colonia de Herrero Esta noche Para la gente de Ciudad de San Hoy Te paso a retirar Me la pasé bien Con el sonido oso El de la cueva Les deseo mucha suerte Hasta mañana que descansen Gracias Rica medoradía Con rico, rico sabor Sonido para los palomones Esta noche Saludos a sonidos de los ganeos Con la gente de Sonido Sonido de los ganeos Nicolás Romero La gente de Radio Tormenta Hoy Vaya con sabor para Simon Por parte de Gran Marvel Esta noche Tiene la gaita marciana Para ti mami Para la gente de Ciudad de San Desde primero de septiembre Ahí con ellos Sonidos de los ganeos Con la gente de Sonido Canero La nueva dimensión El caballito Charly El niño majadero De la progresa nacional Ahí tocando sus temas Con sus atruchos Para mí Para el sonido supremo El señor Jorge Torral De parte de Gran Marvel Esta noche Ahí nos vemos Primero de septiembre Sonido caneo La nueva dimensión Punto com Sonido Cera Y la gente de Radio Tormenta Para el carnalito Lencho Sonido espacial Los hermanos Silva Esta noche Ahorita regreso Voy al padre Ahí me compras un pastelito De palpa palomares Me ando de antojo compadre ¡Ahí! Vaya con sabor para mis convidas De Ciudad de San La parte de Continental Y la gente de La Pastora Esta noche Vienen los sabrosos hoy Vaya con sabor para el sonido soberano Para Don Pepe Parte de Gran Marvel Hoy Para la banda sonidera de Tundin Para mi ídolo Mi gran amigo El Miranda Sonido Chester Sonido Chester Esa noche Esa noche Para mi compadre Aguaciel Sonido B&B A veces Fario B Voy por una chichela Ya se paró la lluvia Esa noche Para Pili Martínez Que paso con los saludos Los besotes Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo no tengo la culpa de hacerse al miércoles La costumbre, la costumbre, ¿verdad, mi joy? ¡Vámonos con esto, señores! Algo del señor Tito Saldarriaga, para ti Uno de los temas de lo más gustado de la música de Colombia Para ustedes, señores, nos dice Otra, otra, otra como tu mami Desde Colombia para ti Es el señor Tito Saldarriaga Esa noche Entonces te marco ahorita, Tocayo, que termines Claro que sí, sonido, Zaira Aquí espero tu llamada, compadre Saludos para la organización Chispita Y toda la gente de Nicolás Romero Hoy Para toda la banda sonridera Voy envolviendo sonidos de paz Por países sin violencia Hoy No puede haber Saludos para Dalia La bailando Acá Suave, mami Otra mujer Oye, qué cosa, mami Oye, qué cosa, mami Para Pili Martínez Montragón Oye No puede haber Desgracia semejante Otra mujer No Igual que tú Oye, qué cosa, mami Iguales emociones Con las espinas Ah, que te matan, chingón Sonrisa Parte de Gran Marvel Oye ¿A quién te recuerda, millón? Con esa mirada atenta A mi indiferencia Lindo Christopher Ya chillando, ya chillando Para Tania Natalia Para la familia Roja Hoy Saludos para las Marbelitas Esta noche De mi mal humor Le era el olor Otra no puede haber Otra no puede haber Si no existen Me la inventaré Es lo que no sé Parece claro que Aún estoy envenenado A ver si crees Chéjale Me dejó un sabor Para Italia Se ganó su estrellita En su segundo día de clases Felicidades Felicidades Italia Y te canta Tito Salgarriaga A ver Súbele compadre Guerrero Monqui Vaya papillo Algo de Tito Salgarriaga Para el carneto Juanito Discos 20 Sabor Para discos La güera Y andamos allá En la piratería Nuestra música Sonido Zaira Tiene el sabor Molina Con sentimiento Con ese piano Vaya Como tú No hay otra mujer Como tú Que se entregue con pasión Y me ame de corazón Nunca y ahora Encontraré No hay otra mujer Como tú Y que con una sonrisa Con sabor Para la sensación Guayari Toda mi vida Esa noche Como tú Sabes hacer No hay otra mujer Para esos discos Meñi Para el carneto Juanito Hasta el barrio Del amor No hay como tu mujer Venga el sabor Señores Desde Cartagena Para Colombia Para ti Vina Boraño Para salir al Super Mosky Que te mata un chingoncito Salsa pura Yeah A que lo goce Don Silvestre De Armada Hun, tú Venla convin Seguís ¡Viva! Hovi Ah que bonito Claro que bonito tema Hoy A cargo del señor Tito Saldarriaga Uno de los temas Que estamos trabajando Bastante fuerte Para todos ustedes Oye Oye en esta gran ocasión, amigas y caballeros estamos con el ruso con el sabor de siempre, trabajando para toda la gente bonita de la cueva del oso hoy, en esta gran ocasión amigas y caballeros continuamos adelante ya para saludar al famosísimo Christopher Ruiz Candela el chico sexy del Facebook que ya nos acompaña, o mejor conocido como el Joe Arroyo Junior Otomíes que ya está presente aquí en cabina de sonido, para toda la banda dice saludos para el clon del Majin de parte del famoso Mirata Mix que ya nos acompaña para el sonido sensación Guayari el tocarrecio que ya está presente por ahí con nosotros a ver si me acomodas el chat, gracias deja el Facebook tantito secre vámonos con esto señores hoy en esta noche para ti al ritmo al sabor de los tres compadres la noche de hoy la rumba va a empezar y todo la vamos a bailar con eso nos vamos amigas y caballeros se llama y nos dice el rupero para bailar la rumba va a empezar y todo la vamos a bailar viene con sabor Mavi gracias a Sonido General Manuel Nicolás Romero para el guerrero de la cumbia Sonido Super Monkey hoy para Sonido Papa Palomares sonido Zaira Nicolás Romero para el 33 para el 33 el cacho mix y esas cacho wings esa noche que se abra en la rueda virtual esa noche que se abra en la rueda virtual algo con sabor y sangre de cosa para ti y esas noche y esa noche y esa noche y esa noche y esa noche Para la gente de Radio Tormenta Hoy Para el carrerito Sonido Superstair Esta noche Hermandad Palomares El guerrero de la cumbia Sonido Monkey Hoy El ángel solidera Es otra cosa Que tenga una excelente noche Felicidades y saludos A su esposa Alexa Jiménez Felicidades por su familia Por su trabajo Bendecida noche Gracias Pini Martínez Te mando un besito Hasta la corona del puerto Hoy Vaya con su amor Con los sonidos Chester Buenas noches Al staff de la Cueva del Oso Con muchos sabores Para publicidad de su piñón Esta noche Sonido Superstair Sonido Zaira Nicolás Romero Yeah Con los sonidos Fuego Nuevo Colonia San Juanico Parte de los sonidos Gran Marvel Esta noche Esta noche Ah Simple y sencillamente Somos el consertido para bailar Oye Mami El ángel solidera Es otra cosa No me chingadmitas y caballeros Es ahí nada más Este tema sabrosísimo ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por aquí? Mándales saludos al Rojo Discomóvil Samurai Para mi canal La gente del Teneyo Que ya nos acompaña Bueno por ahí Vamos a estar en comunicación Con Discomóvil Samurai Para estar visitando Por aquellos lados Por aquellos lugares Para sonido la fama Colonia Atizapán De Zaragoza Que ya nos acompañan Bienvenidos a toda la banda Que ya Está con nosotros Hoy Hoy En esta noche En esta noche Es otra especial Hoy Vámonos con esto señores Ahora si la última Y nos vamos Porque el oso mayor Mañana tiene que chafiar Hoy En esta noche Para saludar Al famosísimo Clever Que ya nos acompaña Mi carnalito Clever Cristo Cristo Candela El más sexy del pez Que se rompa el son Ah no es la nuera No es la nuera compadre Vámonos con esto señores Muchas gracias a todos Que Dios me los bendiga Que la Virgencita Me los cuide Muchas gracias Hoy En esta noche Vámonos con esto señores Porque simplemente Mami ¿Qué tal? ¿Qué tal si me das un beso Mi amor? ¡Esta noche! Parece el disco móvil Saguray Esa noche Para sonido acuario Sensación Colonista Palapa Esa noche La parte de Gran Marble Un saludo para Ana Laura Hasta Puebla Ven que te quiero Esa noche Ven que ese tanto yo te quiero Ven, ven, ven Dame una oportunidad Ven, ven que te quiero yo más Ven, ven La verdad te soy sincero ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Acompañar en tu familia Dios las bendiga La parte de Pino y Martínez Hoy Con un beso Con un beso Con Pepe Trueno Con un beso Con un beso Y después me dicen que sí o no No tengas miedo Es sin complicación Solo un minuto Yo te robaré Mi amor Ven, ven Amor Amor ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso, mi amor? ¡Buenas noches! ¿Qué tal si me das un beso? Muchas gracias Yo te pido yo ¡Oye! ¿Qué tal si me das un beso? Un beso Un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dicen que sí o no ¿Qué tal si me das un beso? Un beso Un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso Te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso Un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dicen que sí o no ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Para mí ¿Qué tal si me das un beso? ¡Sanoche! 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 Gracias por ver el video 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 Pedrito Padilla Pedrito Padilla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video